Desde lo más lejano y más oscuro de las edades Ha llegado el chau, luciendo el arco iris de sus telas, moviéndose bonito por favor Subió las escaleras de la vida, con sombrero y zapatos de charol Al ritmo entrecortado de una danza, de fuegos y metales corazón Corazón loco que se fue bajando por el río hasta Memphis, qué calor Que se metió después en Babilonia y alborotó la historia como un dios Ay muchacha, muchacha que no bailas ni un solo pueblo sin bailar quedó Pues los criegos sacaron sus guirnaldas, sus aceites y sus velos para el chau Y en Roma las matronas más honestas perdieron el recato, se acabó Se acabó el mejor vino en Tarragona y también en las Galias el horror Y el chau con sus mil vidrios de colores por el imperio abajo resbaló Volvió a tensar en África sus cuerdas, cambió la piel gastada del tambor Escondió en la bolsita algún remedio para alejar los males de su voz Y atravesó el mar como un esclavo, se arrancó los grilletes y danzó Ya en el Caribe se oyen sus compases, negros y blancos vibran con el sol El chau se ha vuelto pura fantasía, de saxos y guitarras y bongo Te picó, te picó el alacranca, todos picas sean grandes o chicas, ay doctor En las casas abrieron los portales, hasta los ciegos quieren ver el chau Esto es algo increíble, caballeros, algo tremendo, la revolución Las mujeres han puesto de repente todos sus hierros por lucir mejor Mientras rasga la noche una trompeta y en el pecho y en los vasos canta el ron Ay muchacha, muchacha, ven al baile, claro que hay sitio para ti mi amor El chau viene de lejos y va lejos, no se termina nunca la función Ay muchacha, muchacha, ven al baile, claro que hay sitio para ti mi amor El chau viene de lejos y va lejos, no se termina nunca la función El chau viene de lejos y va lejos, no se termina nunca la función El chau viene de lejos y va 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 lejos